Si eres un fiel seguidor de Cazadores de Tesoros, seguramente te habrás dado cuenta que Frank Fritz dejó de aparecer en el show en el 2021, la pregunta aquí es, ¿por qué? El mismo Mike Wolf, explicó que Frank había tenido problemas de salud y que se encontraba en proceso de recuperación. También dijo que Frank había tomado la decisión de retirarse temporalmente del programa para centrarse en su salud y en su familia. De acuerdo con varias fuentes, Frank ha tenido varios problemas de salud en los últimos años, incluyendo una cirugía de espalda y una operación de hernia. Además, ha luchado contra la adicción a los analgésicos y ha hablado públicamente sobre su batalla contra el síndrome de Crohn. Tristemente es muy poco probable que lo veamos de nuevo en el show, ya que actualmente se encuentra en proceso de recuperación por un derrame cerebral que sufrió en 2022. Lo que es cierto es que nada reemplazará a Frank de Cazadores de Tesoros.